¿Cómo me llega hasta el alma? ¿Cómo me llega hasta el corazón? Esa mirada tuya, esa sonrisa me llena de amor Hay tantas cosas en mí Que tú debes de saber Me gusta este amor, te quiero Y que me ames sería mi mayor placer Enamórate de mí y quiéreme Quiéreme como te quiero yo Que me he enamorado así Con todo el corazón Enamórate de mí y amame Amame como te amo yo Y me he enamorado así Sin temor A perder en el amor Y sabes, me he enamorado así Que me he enamorado así Que me he enamorado así Que me he enamorado así Si se vuelve realidad Que tú me puedas amar Te daré mi alma Te daré mi vida, mi alma Y así entregarte un amor total Enamórate de mí y amame Enamórate de mí y amame Y amame Amame como te amo yo Amame como te amo yo Amame como te amo yo Gracias por ver el video